Apio Quijano rompe el silencio y habla de su relación con Claudio Yarto. Apio Quijano decidió abordar el tema sobre la reciente acusación que realizó su hermana Federica respecto a Claudio Yarto, pues argumentaba que el líder de Caló se aprovechó de su fama cuando el grupo Cabá intentaba ganarse un lugar en la industria musical. Al ser abordado por los medios de comunicación, Apio habló sobre la confesión que realizó su hermana y recordó su relación con el líder de Caló. En su momento fue una situación complicada, no sé realmente cómo sucedió. La verdad es que lo tengo como muy borrado en mi mente. Sí me acuerdo que fuimos a ver a Claudio a buscar oportunidad con él y no se dio, puntualizó. Además, el cantante dejó en claro que la situación fue abordada con Yarto y Federica. Hubo un acercamiento de Fede con Claudio y habían hablado, habían platicado, él se disculpó. Él no recordaba lo que había ocurrido en su momento, pero él se disculpó de igual manera y había quedado en una forma platicada y ya, dijo. El artista también sorprendió a sus seguidores luego de revelar que abandonaría el proyecto musical de los años 90 Pop Churn, debido a metas personales. Ya no voy a estar en los años 90, termino la gira en Estados Unidos que es el 2 de marzo. Ha sido algo que he estado pensando durante un tiempo y creo que para mí como que ya caducó. Ya llevo cuatro años en el años 90 y tengo que darme el tiempo y el espacio para decidir hacer algo que no exija tanto de mi tiempo, declaró. Finalmente, Apio Quijano dio a conocer si tiene intenciones de casarse con su actual novio, el influencer Juan Pablo Serrano. No, el rollo del bodorrio villeso, está no, pura diversión. Pasarla bien, creo mucho en las uniones que van más allá de un papel. Llevamos ya seis años y nos la hemos pasado muy padre teniendo esta libertad y al mismo tiempo este compromiso, concluyó. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.